presentación de la unidad didáctica diseño gráfico para los negocios muy bien mi nombre es arnold raymundo vivar soy ingeniero de sistemas e informática especialista en gestión de proyectos tics y metodologías ágiles gestor de sistemas y plataformas virtuales de emprendimiento asesor en modelos de negocio y herramientas de innovación empresarial especialista en marketing digital y diseño gráfico también soy gerente general de gestral a tanzac trascendencia de la unidad didáctica la unidad didáctica diseño gráfico para los negocios está orientada a la formación técnico profesional es de naturaleza teórico y práctico se orienta a desarrollar competencias profesionales integrales en el estudiante a través de adquisición de habilidades y destrezas en las técnicas de diseño gráfico y de aplicación correctamente dentro de las técnicas de este campo ahora el labor profesional en el campo es a través de instrumentos publicitarios y formatos digitales dentro de este curso se está desarrollando en base a tres indicadores no tres logros el primer logro es utilizar el software informático para la realización del dibujo vectorial y composición tipográfica en este caso vamos a utilizar algunos softwares como adobe illustrator photoshop indicador de logro 2 utilizamos software informático para la realización y composición vectorial e importación de imágenes para la publicidad y diseño web indicador de logrotez plantear y elaborar instrumentos de imagen corporativo y diseño eléctrica papelería editorial utilizando software informático de diseño vectorial las competencias que van a trabajar en este curso es netamente creatividad innovación y aplicación en los programas aplicación de la tecnología en el desarrollo de la carrera porque el uso de diseño gráfico para los negocios muy bien en la actualidad el manejo de este diseño gráfico es muy importante dado que tiene el fin de crear y proyectar mensajes a través de imágenes generando una correcta comunicación visual optimizando la comunicación con el público segmentado muchas gracias